Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Estamos muy felices de compartir con ustedes un tema que se titula Desayuno con Jesús. Les invito para abrir la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 21 versículo 12. ¿Listos? Leamos juntos amiguitos. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Cuando Jesús resucitó pasó un tiempo más en la tierra antes de regresar al cielo. Un día Jesús sorprendió a sus discípulos con un milagro. Siete discípulos habían ido a pescar de noche pero no habían atrapado nada. Por la mañana Jesús estaba en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les preguntó si habían pescado algo y cuando los discípulos respondieron que no, el Señor dijo, arrojen la red del lado derecho de la barca y podrán pescar. Los discípulos le hicieron caso. Atraparon tantos peces que no podían levantar la red. Entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Pedro saltó de la barca y chapoteó hasta Jesús. Los demás discípulos llevaban la barca arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a la costa vieron una fogata con peces asados. Había también un poco de pan. Traigan algunos de los pescados que atraparon, les dijo Jesús. Vengan a desayunar. Jesús comió con sus discípulos e hizo un milagro. Como había hecho tantas veces, además le mostró a los discípulos que su amor y su interés por ellos no habían cambiado después de su muerte y su resurrección. Jesús es el mismo hoy y quiere que seas su discípulo. Te ama y se preocupa por ti también. Así es amiguito y amiguita. Te dejo Lucas capítulo 24 versículos 36 al 42 para que leas más y respondas a esta pregunta que dice ¿Cómo probó Jesús a sus seguidores que estaba vivo y que no era un fantasma? Allí está la respuesta amiguitos. Ahora nos vamos al dato divertido. El dato divertido para hoy dice. Cuando los discípulos arrojaron la red al lado derecho de la barca, atraparon 153 peces. ¡Wow! Yo no sabía eso. Vamos al mensaje para hoy que dice Jesús se interesa por sus discípulos. Claro que sí. Jesús se interesa por sus discípulos. ¿Tú eres un discípulo de Jesús? Claro, todos somos discípulos de Jesús. Los seguimos y estamos pendientes de su segunda venida y estamos preparándonos. Junta tus manitas. Cierra tus ojitos para dar gracias a Dios porque se interesa por cada uno de sus hijos. Señor, muchas gracias por esta linda lección. Gracias porque a través de tu palabra, la Biblia, leemos Señor tantos milagros realizados para tus hijos y tenemos la certeza de que te interesas por cada uno de nosotros. Gracias porque nos preparas para el encuentro especial con Jesús. Gracias por todo tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén amiguitos queridos. Compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Amiguitos, hasta pronto y bendiciones. Amén.